Buenas a todos amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien todos el día de hoy. Miren, el día de hoy acabo de entrar a Twitter, esa red social que es bastante venenosa. Yo sigo aquí al politólogo Agustín Laje y como ustedes pudieron ver en el título, por ejemplo, su perfil de Instagram fue censurado. Según él, dice aquí, lo voy a leer aquí de manera literal, dice, sin ningún motivo y sin ninguna explicación, Instagram inhabilitó mi cuenta. Ya ni siquiera fijen estar cumpliendo imprecisas formas comunitarias. La censura en redes sociales ha llegado a un nivel de autoritarismo insoportable. Bueno, ya ustedes pudieron ver, quizás esa es la razón por la que no ven Agustín Laje en Instagram, es porque Instagram le inhabilitó, según Agustín Laje, su perfil. Está inhabilitado y aparentemente, según Agustín Laje, sin ninguna explicación, porque mayormente ellos explican por qué, pero según los escritos acá, parece que no le dieron ningún tipo de explicación y esto es bastante peligroso. Esto es muy peligroso porque estamos viendo que lamentablemente a veces por tus ideales o por la forma en como tú crees o procesas algunas ideas, tú puedes ser fácilmente censurado de cualquiera de estos Big Techs, de YouTube, Instagram, Facebook, YouTube. Y yo creo que con el tiempo, con el tiempo quizás no ahora, pero tendrían que levantarse más personas con plataformas más grandes, porque realmente si esto sigue así, esto va a seguir lamentablemente siendo un monopolio y no hay nada que nosotros podamos hacer para pararlo. Entonces nada, esperando que Agustín Laje pueda recuperar su cuenta o que haga otro tipo de, no sé, otro tipo de estrategia o algo, no sé, no sé lo que va a hacer, pero esperando que él pronto pueda recuperar su cuenta y que lo podamos ver nuevamente en Instagram. Entonces nada, muchas gracias por ver el video. Si te gustó el video, dale like, comparte este video y suscríbete con la campanita. Nos vemos en la próxima. Chao.